Bueno, estuvieron de movilización. ¿A qué se ve esta manifestación? Sí, buen día. Bueno, en realidad a nivel provincial, UPCN hoy comienza con medidas de fuerza, ya que nuestro gremio no está siendo escuchado, y porque estamos reclamando un aumento de salario, un aumento en porcentaje. No queremos sumas en negros, todo lo que es no remunerativo. Entonces, cuando consultamos a las bases, la gente está muy en desacuerdo, y a nivel provincial reclamamos de esta manera, ¿sí? ¿Es una movilización que se da a nivel provincial? Sí, a nivel provincial y en cada ciudad respetando el perfil epidemiológico COVID-19. Por eso tampoco podíamos hacer mucha movilización ni nada, porque hay que cuidar el protocolo y la salud de todos los trabajadores. ¿A qué se debe esto que decís de respetando el protocolo de COVID-19 para realizar la manifestación? Nosotros respetamos acá en la movilización el protocolo del distanciamiento de dos metros, y estuvimos con carteles, con bombos, pero siempre respetando el distanciamiento. ¿La movilización fue solamente acá enfrente de la seccional? Sí, acá en la localidad fue solo acá, después se hizo en toda la provincia, en todas las seccionales de UPCN Río Negro.